Y mira lo que pasó aquí afuera de la casa, este pana que está aquí se le había dañado el carro Y tenía una man aquí adentro, dentro del carro Y ahí llega una persona Ese man es el mecánico, o sea, llamó al mecánico para que le arregle el carro, normal pues Pero lo que el man no sabe es que adentro, dentro de ese carro hay una persona Ah, le ha acompañado Ah, le ha acompañado, una jevita, una chica Ah, una hembra Una hembra Y justo se le ha dañado el carro Sí, pero lo que no sabe Es que miren, 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 que la man sabe Y la man se está ocultando del mecánico Porque lo que no sabe este pana de acá Es que el mecánico es el marido oficial de la mamá No, 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 que he salado el pana Se ha salado Pero mira, mira, que sacó el celular, sacó el celular Está sacando el celular para A lo final para llamarlo al pana Para llamarle y avisarle, avisarle Está difícil escapar ¿Cómo se va a escapar? Ahí decía, ella camina hacia acá, pero el mecánico lo vea, pues el marido Ese, miren, miren cómo le hace Y ahí le está pegando como la llamadita No, la piedrita, la típica piedrita para avisar El pobre pana, cachu... El mecánico está haciendo su trabajo. Pero no se imagina. El otro fantasma tampoco se imagina. Ni se imagina lo que está pasando. Ni cuenta ya. Es que ninguno de los dos sabe lo que está pasando. Ninguno de los dos. El mecánico se gachó también. Ah, si se gachó. Él le está contando. Él le está contando. Él le está contando que es el marido. Y ahora que hacemos. Uy, qué cosa. Qué salado. No, justo llame que sea el marido. Ya está reclamando. Que le ponga la gorra para que se escape de la banda. ¿Dónde la manda? ¿Dónde la manda para extraerla? Él es que tiene que ser salido ahí. Y ver qué hace con el mecánico. Para que ella se escape. Porque la mete al maletero. Porque no se veía que la chica de una maleta. Ahí está. No, esta es lo que ella... Ya, no viene este video y era como caída. ¿Es que todos los hombres piensan iguales, o qué? Sí. ¿Cómo le está? Es que ya ese video como que nos puso fila. ¿Pero dónde la puede meter en la maleta? Ah, mire. Y en el entretiene. Lo entretiene y lo manda... Lo manda ahí de dentro, por dentro. Y ahí, aquí, ¿cómo se anda? ¿Qué va a hacer? Cierra, cierra, cierra Cierra pues No puede ni cerrar El nervio Cosa que pasa Ahí se pone nervioso Se pone nervioso Está llamando Ah, un taxi Para enviarla a la pelada en el taxi ¿Pero cómo hace para pasarla? Tiene que extraerlo Tiene que extraerlo al mecánico Pero yo pongo mejor el taxi a los lados Claro Y pasa de una Ya le besó el taxista Le abrió la puerta Le abrió la puerta Solo es el paso Solo es el paso Es un escape de película Pero igual te va a salir Ah, ya le extrajo Y quedaron bien Corrió Oye, por suerte de los vidrios Son oscuros El taxi Ah, la parte de atrás Sí, buen detalle Bien cogido el taxi No puede ni cerrar el maletero Que lo deja abierto Y los nervios Bien Es una situación bien difícil Es una situación bien difícil Ahí se va Ahí se va Ahí se va El taxi Qué pobre Pienso que las mujeres Están en la casa Hasta se despide Del conductor Definitivamente hay gente Hay gente con suerte Hay gente con suerte Hay gente con suerte Hay recontra suerte Allí en Salado Es el mecánico Hay gente con suerte